La Perla del Sur Ponce Ciudad señoría, donde la naturaleza sembró su belleza Pueblo de grandes historias y un sinfín de gloria Que vienen a mi memoria y algunas voy a contar Hablaré del gran caray, de su caballo y su coche El viejo pita, el trincoche, y de Estreal y Maragüey Morel Campos, hombre aquel, padre de la bella danza De Tavares, Montaner, de Perucho, de Coimbre De Chivo, Pepe también Su bello parque de bombas, único en el mundo entero Doctor Pila San Antón, Machuelito la cantera Bélica la playa entera, para Ponce es mi canción Para ti es mi canto, ciudad señorial Llamada por todos, Ponce Ponce Ponce, 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 Ponce Te digo que Ponce, Ponce, Ponce Para ti es mi canto, ciudad señorial Llamada por todos, Ponce Ponce Tito Puente, Ponce, 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 Ponce Yo feliciado te digo, pire el conde, después se vienen los bravos. Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, Bela Zureña. Un saludito a quien se debe, a Ruth Fernández, senadora, campeona de las mujeres. Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, Bela Zureña. Oye, para la gente del Faro, de Machuelo, de Chichamba. Y que no se quede donde tengo las piquitas, en collores. Y la otra en las vallas, herencia. Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, Bela Zureña. En la esquina de la central, hoy en mi triqui, estaba siempre el viejo que decía, ay, mamiqui. Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, Bela Zureña. Yo voy pa' Ponce, barrio chiquito, pueblito nuevo, el Zipón, ay, bendito. Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos.